¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Oh! ¡Uf! Pero es que... No me va a dar tiempo. Vale, ahora sí. ¡Ah! Es que sabía yo que no me daba tiempo. Maldita sea. Sabía que no me daba tiempo. Vale, a ver. Está el disparo ahí arriba. Yo voy a llevar disparo. Vale, aquí hay disparo. Así que voy a coger disparo. ¡Uy! ¡Que me pilla! Vale, aquí hay topo. Bien, pero aquí estaba el disparo. Vale, a ver. A ver si consigo hacer esto bien. A ver si consigo hacer esto sin que me vuelvo a dar ahora. Por aquí, topo. Vuelvas a ir topo, ¿no? Es que, ¿qué narices hacen estos tíos aquí? A ver, quieto aquí. Vale, 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 vale. ¡Qué bien lo he hecho ahora! ¡Qué bien lo he hecho ahora! ¡Genial! Vale, a ver. Aquí salía algo. No sé qué era. Vale, a ver. Me metí por aquí para lo otro. Así que habrá que ir por aquí. Vale, topito. Bien. Cuidado. Vale, fuera. ¡Genial! Vale, por ahí le puedo entrar. Otro más. ¡No, no, no, no! No, me dio, me dio, me dio, me dio. Se me ha mandado. Vale, fuera. ¡Várate para allá! Ahí, quieto. Vale, a ver, topo. Quieto. Paso por ahí. Quieto. Vamos, vamos, vamos. Vale, bien. ¡Uy! Ahí hay otro. Vale, paso. Te quedas aquí. A ver. ¡Guau! ¡Cómo hago esto! Vale, espéalo aquí. ¡No! Es imposible. Es que no hay tiempo, maldita sea. Está hecho para que te dañen. Eso está hecho para que te dañen. Vale, a ver, pero hacemos esto. Aquí. Y ahora aquí. Y ya está. Genial. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Uf! ¿Cómo hago esto? No puedo. Tengo que subir en el tope y saltar hacia el otro lado. A ver, vale. Aquí. ¡No! Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio, me dio. Y me caí. ¿Cómo hago esto para pasar hacia allá? Es que es una barbaridad. Tengo que pasar por ahí hacia el otro lado. Bueno, bueno, vamos por la mitad. Por lo menos he cumplido por el buen camino. A ver, quito aquí. Se trata para mí. Bien. Y no, 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 no. Me ha podido liar. A ver, vale. Vale. Y vale. Buah, me he conseguido pasar. Topos. Hasta luego. Hostia. A ver. Es imposible. A ver, por aquí. Y ahora tengo que caer encima de este tío. Eso es imposible. Uf. ¿Cómo hago para que no me dé eso? Madre mía. ¿Cómo hago para que no me dé eso? A ver. Vamos otra vez. Con calma. Uf, 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 uf. A ver, vale. Bien. Y... Salto. Y salto. Y salto. Y salto. Vale. Dos topos. Ahí están. Y por aquí. Vale. Bien. A ver. Ya hay que hacer esto y que no te dé. ¡Wow! Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Cuidado con la plantita esta. A ver. A ver, quieto. Vale, 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 vale. Genial. ¡Vamos! Lo hice. Entramos. Con calma. Vale, vale, vale. Cuidado que lo hemos hecho, eh. ¡Cuidado que lo hemos hecho! A ver, quieto aquí. Quieto aquí. A ver... Vale. Voy por aquí. Calmados. Vale. Con calma. Dispara. Sí. Vale, aquí. Vale, a ver. Aquí no debería disparar. Y salto. Vale. Y salto. Y salto. Y salto. Vale. Y he matado a este. Ah, creí que me iba a dar disparo. En serio, eh. Vale, vale. Venga, no pasa nada. No pasa nada. Sí, sí, sí. Me lo disparo. Me lo disparo. Vale, pues está aquí el jefe. Vamos a entrar. A ver. ¿Qué hay aquí? Eh, eh, eh. No fastidies. Vale, ah, me lo puedo conseguir matar. Vale. Cuidado. Lanza. Cuidado. Ah, me dio. Vale, me ha dado, me ha dado. Maldita sea. Chete para acá. Chete para acá. Vale. Le he dado. Creo que le he dado. Pero me ha dado él también. A ver. Es que está disparando ese de ahí. Uf. Uf. Uf, que me da. Tengo que mirar las rocas ahora. Ahí está. Vamos. Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. Vamos. Cógelo. Creí que me daba la roca. Madre mía, creí que me daba la roca. Vale, desbloqueado. Y es el... Sí. Es el 11. Vale, 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 vale. En serio, creo que me daba la roca cuando iba a coger el otro. Bueno, pues estamos en el mundo 11. Vamos a ver, a ver cómo es el mundo 11. Vale, pues el mundo 11 es chungo. Porque hay voladoras. Vale, a ver. Vale. Y ese no me lo esperaba. No me esperaba ese tío. Ah, no me esperaba ese tío. Maldita sea. A ver, vuelvo a entrar. No me lo esperaba que saliera ahí. Vale. Salta y... Ahora aquí. Vale, me lo iba a llevar. ¡Ah! Me lo iba a llevar, maldita sea. A ver. Vale. Aquí. Vale. Quieto. Cuidado. ¿Podría entrar por ese tubo? No es que no lo sé. A ver. Voy a intentar entrar por el tubo. Vale. Es muy abajo. No, no se puede entrar. Vale, quieto por ahí. Quieto por ahí. Vale. Vale. Y... Vale. Fuera. Pero ¿qué me cuentas, tío? A ver. Fuera. Imposible. Y... Salto. Olvídate de él. Olvídate de él. Vale. Vale, se cae. ¿Puedo matar a este bicho? A ver. Hostia, me he quedado mirando. Me he quedado mirando. A ver si salía la seta de ahí. Y no, no sale la seta de ahí, eh. No sale la seta de ahí, maldita sea. A ver. Y... Salto. Vale. No sale la seta de ahí, así que deja de mirarla. Vale. Y... Salto. No me ha dado tiempo esta vez. La otra vez lo hice así. Me salió bien. Uf. A ver. Hice guardar manual. Perfecto. Por el... Si no, vamos a quedarnos sin muchas vidas. A ver, ya. Me estoy cabreando, eh. Y... Salto. Vale. Esta para mí. Bien. Vale. Vale. Y ahora aquí. Le he lanzado la tortuga. Le he lanzado la tortuga. Maldita sea. Es que le he lanzado la tortuga. Si la he lanzado... No sé por qué no dices me ha matado. A ver. Salto. Vale. A ver. Esto para mí. Esto para mí. ¿Dónde estás? A ver. Aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Fuera. Estoy aquí. Ahí está. Bien. Y... Cuidado. Ahí está. Vale. Si vengo para acá... Debería ser yo otra vez la tortuga. Ahí está. Entonces. Le doy. Ahora. Y esta vez salto. Y... Salto. Vale. Esto es genial. Pero por ahí no puedo ir, eh. Vamos. Y... Salto. Este que se cae. Hasta luego. Quiere que saltar por ahí. Ah, vale. Este se cae. No pasa nada. A ver. Y... Ahí está. Lánzala. Creí que iba a cogerla, pero no. Vale. Arriba. ¡Ah! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué mal lo he hecho! Por favor. A ver. Vamos a ver. Otra vez. A ver. Salto. Y... Para mí. Vale. Ahí está. Y ahí está. Bien. ¿Dónde estás? Aquí. Me pongo por aquí. Y aquí. Lanzo esta. Me queda aquí. Vale. Bien. Se caen todas. Esta se cae por aquí. Esta por aquí. Y... Cuidado. Pero... ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Vamos! Venga. A ver. Cálmate. Vale. Ya acabé la cogida. Vale. Y... Vale. Échate por acá. Y esta vez no he saltado. ¡Ah! ¡Esto es fatal! Va. A ver. Concéntrate. Vamos a ver. Concéntrate. Concéntrate. Venga. Salto y... Cojo tortuga. Bien. Vale. Ya no puedo coger tortuga. Me he matado a las dos. Vale. Por aquí. Me pongo por aquí. Por aquí. Por aquí. Bien. Vale. Ahora aquí. La lanza. Me pongo por aquí. Esta se cae. Cuidado. Vale. Y vale. A ver. Venga. Arriba. Y... Salto y salto. Y... Se cae. Vale. Tortuga. La cosa es. ¿Por qué narices? Esa tortuga no se muere. A ver. Es que yo quiero que se muera. Pero no hay manera. Vale. Salto y abajo. Vale. Bien. A ver. Conseguí pasar esto. Uf. A ver. Y... Salto. No. ¡Basta y diez! Quieto, 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 quieto. Vale. ¿Qué me da? ¿Le he dado? ¡Le he dado! ¡Ah! Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. Maldita sea, le he dado. Vamos otra vez. A ver. Céntrate. ¿Qué pasa con este nivel? Es el primero del mundo este. No me fastidies. Vale. Ya está. Ahí, fuera. Si es que es el primer nivel de este mundo. A ver. Por aquí. Y salto. Bien. Casi me da. Uf. Quieto. Ahí está. Se da la vuelta. No pasa nada. Venga. Tú puedes. Bien. Y... Cuidado. Vale. Y... Fuera. Tortuga. Ahí está. Y... Concentración al máximo. Vamos. Concentración al máximo. A ver. Ahí. Y aquí. Bien. A ver. Va a salir fuera. Vale. Concentración al máximo. Vamos. Vamos. Ahí está. Bien. A ver. A ver. Aquí. He dicho que concentración al máximo. Quieto aquí. Ahí está. A ver. Arriba. No. Arriba. Ahora es cuando me toca a mí. Bien. Y aquí. Y este por aquí. Tortuga. Aquí está. Vale. Creo que hay algo allí. No sé. Creo que hay algo abajo. Pero no lo veo. Paso. Es que no lo veo. Uf. Otra tortuga. Oye. Si voy cogiendo a esta. Ahí está. Genial. Me llevo la tortuga por si acaso. Y eso me viene mejor. Quieto aquí. Con calma. A ver. A ver. Ahora. No fastidies. Ahí está. Fuera. Genial. Y. ¿Qué hay aquí? A ver. Esto es para la moneda. Quieto. A ver. Quieto aquí. Uh. Sube y baja. Cuidado. Entonces hay que hacerlo rápido. Uf. ¿Cómo narices? Es que esto es una pasada. A ver. Quieto. Vamos a hacerlo bien. Creo que puedo hacerlo. A ver. Salto. Vale. Y. Vale. Y. Cuidado. Vale. Vale. Uf. A ver. Eh. Fuera. Árgate. ¿Puedo entrar a este tubo? No. Se tiene que poder bajar. Ahí abajo. A ver. Quieto. No. Qué pasada. Vale. 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 Con calma. Con calma. A ver. Guau. La mitad. ¿Se cae? Sí. A ver. Te voy a coger. Fastidies. Ah. Me dio. En serio me ha dado. A ver. Una seta. Ahí está. Y este para mí. Vale. Y. Salto. Espérate. Corre. 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 Ahí está. Vale. Menos mal que puedo pasar por aquí. ¡No! Fastidies. No sabía que hacía eso. No sabía que hacía eso. A ver. Venga. Se cae. Bien. A ver. Aquí. Me da la vida. Quieto. Ahora. ¡Ah! Vale. Quiero aquí. Ahora. Ahí está. Genial. Le he dado. Le he dado. Le he dado. A ver. Esto está hecho ya. Esto está hecho. Ahí. Cuidado. Vale. Viene por ahí. Se salió por ahí. Maldita sea. ¿Por qué está la tortuga esta aquí? Vale. Genial. Ahí está. Coge esto. Lánzala para ahí por si acaso. No sé si se ve algo. Se me acaba el tiempo. Vamos. Aquí tiene que haber algo. Vale. Quieto. Vamos. Zeta. Genial. Para mí. A ver. A ver. Vale. Puedo saltar aquí. Cuidado. ¡Ah! Uf. Espérate que ese sí que va. Vale. Sube. Ahí está. Bajo. Paso de todas. A ver. Me quedo sin tiempo. Vale. Quieto aquí. Esa sube para arriba, ¿verdad? No. A ver. A ver. A ver. Sobo. Uf. Quieto aquí. Y vale. Quieto. Vamos. Se acabó. Vale. Me da tiempo. Me da tiempo. Me da tiempo. Me da tiempo. Ahí. Ahí. Ahí está. Está aquí. Y maldita sea que acabé con el nivel. Qué pasada de nivel lo que me ha costado hacer este nivel. Y es el primero del mundo 11. Si es que este no tiene que ser ni el más difícil de este mundo. Increíble. Vale. A ver. Balúm bonanza. A ver. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué hay aquí. Hostia. Se cae. Se cae. Se cae. Vale. ¿Y esto cómo va? ¡Hala! ¿Qué puedo subir en ellos? No sé si explotan. No sé si explotan. En serio. Quieto que te da. A ver qué tomo aquí. Vale. Vamos. ¿Qué es eso? ¡Buah! La he liado, creo. Ah, no. No, no. Espera. 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 ¡Buah! Eso es imposible. Tengo que hacer un super salto para llegar al globo. Y el globo al otro lado. Vale. Interesante. Interesantísimo este nivel. Vamos a ver. Vale. Vamos, 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 vamos. Ropa. Ahí está. Bien. Este para mí. Vale. Venga, 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 venga. Lo bueno es que sale más de un globo. Ahí, quieto. Aquí, quieto. Y ahora por aquí. Este para mí. Este para mí. Esto. Y ahí está. Lo cojo, perfecto. ¡Uf! A ver. ¡Buah! ¡Uf! Me tenía que haber quedado, me tenía que haber quedado en el globo verde cuando he saltado la primera vez y luego ya avanzar. Vamos otra vez. Vale, vale. Me gustan estos niveles que te desafían. Es que me gusta. Vale. Y... Quieto. ¡Buah! Me he quedado en el borde, maldita sea. Vale, quieto. Ahí está. En el mismísimo borde, eh. Cuidado. A ver. No sé si explotan los globos, en serio. Pero tampoco quiero probarlo. A ver. Vale, bien, bien, bien. Tampoco hay que esperar a ser entero del todo. Así es que... Ahí. Y aquí. Vale. A ver. Vale. No se caen del todo. Así que todo genial. O sea que si me quedo aquí, no se va a caer encima mía. No debería. Ahí está. Bien. Y este también se debería caer. Ahí está. Y ahora ya puedo yo subir aquí. Si es que solo hay que esperarse, maldita sea. Es que mi... Iba con tanta... Con tantas ganas de que se cayera. Pero solo hay que esperar si ya está. ¡Hostia! Vale, 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 vale. Sé cómo hacerlo. Hay que esperar a que suba más. Entonces salto yo. Ahí está. Y ahora aquí. Vale, lo puedo por ahí. Vale, genial. Salto por aquí. Uy, pluma. Cuidado. Vale, a ver. Ah, ya sabía que me daba. A ver, a ver, a ver, a ver. Salto. Vale. Maldita sea. Me ha dado la pluma y ahora ya no puedo. A ver, por aquí. Bien. Quieto. Vale, y vale, y vale, y entramos. Vale, a ver, conseguido esta parte. Sí, ya voy sin tiempo. Vale. No. No. Va. Vale, voy por la mitad, eh. Vamos por la mitad. A ver, voy a intentarlo otra vez. Si no, lo dejo por aquí. Es que estamos siendo complicados. ¿Cómo me la tienen jurada? Maldita sea. ¿Cómo se complica esto? A ver, quieto aquí. Y bien. Dispara. Genial. Salto y salto. Y entramos. A ver, ¿cómo lo hago? Vale, este justamente sube. Ahí está, bien. Vale, ya se me ha dado. Quieto. Vale, tengo que saltar hacia un lado y luego hacia el otro y cogerla. Madre mía. Pero, por favor, si es que lo complican una barbaridad. Lo complican una barbaridad. Vale, a ver, quieto aquí. Bien. Dispara. Vale, ahí está. Salto, salto. Y venga. Lo complican, pero una barbaridad. A ver, salto. Ahí. No, 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 no. Vamos, sí. Vale, voy a dejarlo por aquí. Dejamos por aquí el siguiente episodio. Continúo, intento hacer ese nivel. Esto va a costarme. Lo sé yo de más y de sobra que me va a costar hacerlo. Pero lo intentaremos hacer lo mejor posible. Tampoco es tan largo el nivel 11 porque fijaros que estáis ya en el castillo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis, déjame like, comentarios, lo que queráis. Si os ha gustado el episodio, si os ha gustado el episodio, si os ha gustado el episodio, para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! Gracias por ver el video.